Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dev Hangout. El tema de hoy día es Stranger JavaScript y el día de hoy nos acompaña Joel Gómez, arroba Descarate. Y vamos a hablar sobre JavaScript, sobre el lenguaje de programación. Y vamos a ir tocando algunos aspectos un poco raros y extraños del lenguaje, como algunas operaciones con valores que no son números, con sumas que no tienen sentido, con funciones. Y en general ir como que viendo las cosas un poco raras que tiene este lenguaje que quizás pueden confundir a las personas que recién están entrando al mundo del desarrollo web con JavaScript. El Dev Hangout de hoy día llega gracias a Get On Board, donde pueden encontrar los empleados digitales que valen la pena. La empresa intermedia está necesitando un diseñador web junior. Pueden entrar a getonboard.com.p. Y también nosotros gracias a Dev Academy, donde estamos ofreciendo cursos y servicios de desarrollo de software, pueden entrar a devakademy.la. Bueno, mi nombre es Lennon, soy arroba L. Shimokawa en Twitter y no se olviden que pueden ir a hacer sus preguntas con hash Dev Hangout en Twitter. También acá estamos transmitiendo desde YouTube Live. ¿Qué tal, Joel? No sé si puedes nuevamente presentarte y contarnos un poco sobre qué va a tratar el programa de hoy. Buen día, Lennon. Sí, efectivamente vamos a hablar de algunas cosillas extrañas que tiene JavaScript. Algunos tipos de cuestiones que a veces pueden causar ciertos errores. Si no conocemos el lenguaje, podemos hacer inclusive ciertas operaciones o ejecutar ciertas acciones que no pueden causar errores y que no tienen a veces sentido. No pongas las manos en frente de la cámara que te estabas tapando a ti mismo. Perdón, perdón. Dale, dale. Así puede tener operaciones que no tienen sentido y también algunas cosas raras que posiblemente en otros lenguajes no verías, ¿no? Uno de los ejemplos, si vienes de Ruby o si vienes de Python o si vienes de algunas cosas que ya dan por sentado, que usan como que cierto lenguaje natural, por así decirlo, para ejecutar algunas operaciones. Por ejemplo, cuando sumas arreglos, entero y dices, ah, pues voy a crear un nuevo arreglo con esos dos, pero en JavaScript, ya verán que no funciona así, ¿no? Y pues vamos a ver básicamente eso, operaciones, tipos de coerciones, cómo funcionan los True Tee y Falsy Values y algunas cosillas para que, algunos tips para hacer la programación un poco más fácil, ¿no? Ya, pues listo. Entonces, vamos comenzando con la primera parte y vamos a ver si nos puedes contar un poco, Joel, por qué le pusiste así al nombre de la charla. Bueno, este, porque para empezar, bueno, esto no se está, pero, para mí, Java escribe es un lenguaje muy noble, puedes hacer cosas muy, muy geniales, pero también puedes hacer porquerías muy, muy grandes. Si no tienes en cuenta, por ejemplo, lo que es el alcance de Scopes, que no viene a veces tan claro, normalmente si vienes de lenguajes como Java o como C, y dices, bueno, entre llaves, este, el Scope se define por la llave, y en JavaScript solo tienes el Scope global y el Scope por función. Afortunadamente, en el nuevo, en el nuevo estándar de JavaScript, ya mitigan eso. Pero anteriormente, si no tenías control de eso, si tú ponías una, si no le ponías var a una variable dentro de tu función, este, podrías volverla global, o inclusive, peor aún, sobreescribir una variable que ya existía de manera global, y entonces, eso causan errores que a veces no son tan fáciles de ver. Entonces, pues, con la inclusión de Node y con, este, y con otras herramientas, por así decirlo, JavaScript ya tiene muchos entornos de ejecución, que van más allá del navegador. También ahora lo tenemos en servidores, inclusive algunos, este, en dispositivos envividos, pero cambia, cambia todo el contexto, porque, ya, por ejemplo, no, en, cuando se está ejecutando el navegador, todas las variables globales se van a Windows, pero en, en Node no tienes Windows, tienes Global, entonces, hay que tener esos pequeños, pequeños conceptos, para que cuando programemos, tomemos en cuenta las diferentes variantes donde se puede estar ejecutando nuestro código. Y, pues, como decía, a veces puede darnos errores que el algoritmo está bien, pero la arquitectura de cómo estás mandando a llamar las variables o las operaciones que estás usando podrían estar mal, y entonces, pues, te sientes un poquito, pues, sí, sí ven mi imagen, ¿verdad? Sí, dale. Sí, o sea, sientes como de que el mundo está en llamas, ¿no? No sabes qué hacer, porque dices, oye, es que la lógica está bien, sí, pero como estás utilizando las operaciones está mal. Un ejemplo de que, bueno, cuando tienes el texto de un input de HTML, pues, te regresa, no necesariamente te va a regresar como un número. Cuando aplicas la operación de suma, o el operador más, lo que va a hacer es concatenar el valor. Entonces, y varía mucho porque dices, bueno, si voy a, si voy a hacer la suma de, si tengo dos inputs, por ejemplo, uno y dos, pero son cadenas, si lo sumo, me va a dar doce en cadena, pero si le aplico una multiplicación, me va a dar dos, y entonces es como de que, bueno, porque en un lado sí estás haciendo una conversión implícita y porque en otro no. Entonces, son algunas de las cosillas que, que nos pueden llegar a sacar de onda. Y bueno, no mucha gente sabe, o no muchas personas han hecho uso de algunos operadores. Por ejemplo, tenemos este, en JavaScript también hay try and catch. O sea, luego uno de los problemas más grandes es de hacer depuración en JavaScript, o hacer manejo de excepciones en JavaScript, o manejar errores per se. Este, pero pues tienes try and catch, los puedes utilizar. Inclusive, en algunos casos, por ejemplo, cuando usas AsyncAwait, forzosamente tienes que usar try and catch para poder, este, hacer, eh, hacer el manejo de operaciones asíncronas. Tenemos el operador in, que es básicamente que me indica que hay una llave dentro de un objeto. El problema es de que luego hacemos, en Java hay una estructura que se llama for in, que es para hacer interacciones de listas. Y pues está chido, pero el for in, este, en JavaScript, te itera llaves. Entonces, cuando tú tratas de, iterando un objeto no hay problema, pero cuando tratas de iterar un arreglo, un arreglo simplemente es un objeto que tiene llaves numéricas. No sé, inclusive si te vas a tu consola y le pones type of, te dice que es un objeto. Entonces, te puede llegar a confundir mucho, porque tienes el background de otro lenguaje, y eso también es peligroso, porque luego hay personas que dicen, ah, es que JavaScript está feo, y que no sé qué, y digo, pues es que no está feo, tiene operadores y hacen esto. El problema es que tú quieres usar tu conocimiento de otro lenguaje en este, y no, no funcionan igual. También tenemos Switch, que no mucha gente lo usa, y de hecho yo en la vida cotidiana tampoco. Aquí me equivoqué de letra, es WIT, pero básicamente tú puedes utilizar como un bloque de código, y yo le paso un objeto y digo, sabes qué, sobre este objeto quiero realizar estas operaciones que están en este bloque. Y para eso sirve. Por recomendaciones, una vez leí un libro que se llama Effective JavaScript, si pueden, consíguelo, está muy bueno, que te dice que evites el uso de eso, porque puede llegar a causar este, como el tipado, como JavaScript no tiene tipado, entonces puedes llegar a meter cosas que no necesariamente son un objeto, o no necesariamente son estas operaciones, y no hay cómo validarlas dentro del bloque, entonces podrías enfrentarte a un error, ¿no? Y también otra cosa que no mucha gente conoce, es que cuando haces un parsing, tú puedes pasarle un segundo parámetro, que es la base. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo paso uno a cero, como cadena, y le pongo un dos, va a ser el parsing a, va a saber que es binario y me va a dar el número, o sea, va a saber que es de base dos, y también, por ejemplo, cuando tú quieres convertir un número a cierta base, por ejemplo, quiero convertir dos en binario, puedo pasarle en tu string el base, y decirle que mandarle un dos, y me vaya a regresar uno a cero. Que son cosas que quizás no sirven tanto en el desarrollo tradicional, pero existen. La única así buena es que uso más o menos, son el trail catch, que uso con más frecuencia que las otras.